¡Suscríbete al canal! Puedes besar a la novia. De Tim Burton, el creador de Pesadilla antes de Navidad. ¡Gusanos! Nos llega una historia repleta de humor, encanto y desencuentros. ¡No estoy muerto! Sobre un tímido joven y el amor de su vida. ¡Victoria! La novia cadáver de Tim Burton. Por los recién casados. La novia cadáver de Tim Burton.